Es increíble el desaseo que ya es común en esta Cámara. El grupo mayoritario se está convirtiendo en la fuerza política más autoritaria de la historia moderna de México. Tal parecera que quieren pasar a la historia como la legislatura de los trámites de la urgencia y obvia resolución. Sin un estudio previo, sin escuchar las voces de los expertos, de los afectados, sin un consenso de todas las fuerzas políticas y, sobre todo, sin apego al reglamento de esta Cámara. Estamos dispensando trámites para no conocer de un estudio técnico especializado y de impacto presupuestario, incluso que va en contra de la lógica de esta Cámara de Diputados. Esto que hacen se les ha puesto una costumbre. Hoy alcanza su peor momento y es algo muy grave. Esta iniciativa tiene por objeto fortalecer el marco jurídico del Estado mexicano para garantizar el efectivo ejercicio de su soberanía y la integridad de su espacio territorial aéreo, así como la seguridad de la navegación de las aeronaves autorizadas para hacer uso de este. Es un tema trascendental y lo tratan como si estuviéramos aprobando algo irrelevante. Estamos dando el siguiente paso de una supuesta homologación de ley de protección del espacio aéreo mexicano, aprobada en febrero pasado y que nuestra bancada, la bancada naranja, votó en contra, por considerar que no existe justificación para separar dichas funciones de las previstas por la ley de aviación civil y mucho menos justificación para transferirlas a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina y la Guardia Nacional. Es decir, insisten en militarización de actividades civiles del espacio aéreo y de los problemas operativos que se verán en los siguientes meses. Esta iniciativa es de facto el segundo paso de militarización del espacio aéreo y que de votar en sus términos esta propuesta existirá una problemática operacional entre la supuesta corrección de la Sedena Marina y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ni siquiera existe claridad que facultad tiene cada una de las dependencias, quienes se encargan de la vigilancia del espacio aéreo respecto a las autoridades aeroportuarias. Por ello, en la bancada naranja presentamos una moción suspensiva. Buscamos que la presente iniciativa siga su proceso de dictaminación en las respectivas comisiones, que se hagan foros de parlamento abierto y que se realice un estudio efectivo responsable sobre la viabilidad de esta misma iniciativa. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada.